Mira, miren a ver... Estamos comiendo, carito de receta. ¡Roceta, miren que un ave de receta! Mira, o me voy a comer franquita o me tengo a tocar. ¡Ahhh! Ahí vas a ver el elucinano. Ya, empieza a hacer el ángel. Cúmete a ese pequeño. Esperamos parar. Esperamos parar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No podemos estar bien aunque esté en esos mesinos... ...atás mientras bien ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? Muy bien! Es muy bueno la Sahaja, además es un desayuno, A ver. A ver. ¿Y qué es el vídeo? ¿Qué es el vídeo? ¿Qué es el vídeo? Estas están listas. ¿Qué es el vídeo? Es un vídeo.